¿Cuántas personas hay aquí? Yo creo que los fichos de los que hay aquí. Y luego, le repartimos al resto de la noche. Los fichos de cano. Ecológico. ¿Quiénes, perdón? Es el viernes, hay que pensar en el cano. ¿Quiénes van a ir ahorita al cielo esta noche? Ustedes dos. Me pueden entregar de una vez. Solamente ustedes dos. Entonces, aumenta la productividad de los cultivos porque ayuda a degradar rápidamente. Una de las funciones principales de los hongos es que son saprófitos. Tres. Ah, bueno, ya vamos para allá. Gracias. Entonces, quinta. La productividad de los cultivos porque ayuda a degradar la materia en descomposición, la materia vegetal. Son muy feces. Estos manes llegan, se riegan, degradan. Es decir, ponen la materia muerta. Eso es lo que no pasó en el carbonífero. Pero en el carbonífero todos esos bosques quedaron muertos y todos quedaron muertos y no hay aquí los degradar. ¿Por qué? No sabemos. Y por eso se produjo la gran cantidad de petróleo desde el carbonífero para acá. Pero... Cuarenta y tres. Listo. Entonces, enseguida te doy los cuarenta y tres de los que están aquí adentro y repartir el resto. Tanto. Tanto. Yo creo que ahí en la camina está el resto de... Cogenlos todos, todos los pechos. O sea, acá cuatro y tres de aquí. ¿Separen los cuarenta y tres? Sí, por favor. Pues, para que no se tembren de entrar. Listo. Entonces, esa es una forma. Estos manes comen... Por ejemplo, ¿para qué es la fotosíntesis? Las plantas, ¿para qué hacen fotosíntesis? Para coger y respirar lo que nosotros expulsamos. Entonces, respiran dióxido de carbono y pegan dióxido de carbono con dióxido de carbono y forman azúcares. Y luego la planta coge los azúcares y pega azúcares con azúcares con azúcares y forma celulosa. Entonces, todo el cuerpo de las plantas es prácticamente celuloso. ¿Sí? Lo que hacen los hongos y otros organismos aprófitos es coger esa materia muerta, sobre todo la celulosa, y partirla, tatatatata, por eso podemos hacer alcohol desde ahí. Partirla, prum, 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 liberarla y todos los nutrientes que van a quedar en el piso listos para que los cultivos frescan. ¿Vos decías otro? ¿Cuál era? Ah, los antibióticos. Lo que son las ranas y los hongos. Para generar antibióticos, están sólidos. ¿Por qué antibióticos? Porque los hongos empezaron siendo organismos unicelulares, terminaron siendo organismos multicelulares, como nosotros los animales, pero cuando estaban como organismos unicelulares que estaban en batalla. ¿Estaban en una batalla con quién? Con las bacterias. ¿Cierto? Los organismos unicelulares, hongos y bacterias, pero también hay otros. Pero hongos y bacterias ahí en batalla. Entonces estos van a empezar a desarrollar moléculas que los defendían contra las bacterias. Llevan toda la vida en esas. ¿Cierto? Y por eso, el primer antibiótico descubierto fue la penicilina del penicilina. El penicilina es un hongo que le da a la mandarina, a la naranja. Dejen poner una naranja. Ahí es puro despacho. Dejen poder. Casi todo eso son hongos verdes fluorescentes. Eso es benicilina, de donde se saca la penicilina. Así que desde la piel de lamas en eso no tienes que hablar. No, 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 no. Nosotros estamos permanentemente expuestos a las esporas de hongos y a bacterias. Estamos cubiertos por miles de millones de bacterias. Entonces hay miles de millones de bacterias que son inocuas, que no nos hacen nada. Hay otras que nos quieren comer, pero nosotros tenemos el sistema inmune. Entonces la primera barrera de defensa es la piel, y los mojos, y los pelos. ¿Cierto? Por eso, en todo edificio hay mojos. ¿Cierto o no? Porque es la primera barrera de defensa. Y hay muchos pelos. Pero las otras barreras ya son el sistema inmune. Esas células que se les hacen. Si entra una bacteria o entra una espora, cojamos la degrada. ¿Sí? Bueno. Entonces, la cantidad de antibióticos que se pueden extraer de un hongo es ridículamente grande. Así como la cantidad de antibióticos que pueden generar los animales que respiran por la piel. ¿Cuáles son los animales que respiran por la piel? Los anfibios. Los anfibios. Y resulta que los anfibios están en caída. Van... Es uno de los primeros grupos que se va a extinguir como grupo grande. ¿Por qué? Porque hay un hongo que no lo ha podido controlar ninguno de los antibióticos de los anfibios. ¿No? Y ese hongo, ese grupo de organismos se lo están comiendo los hongos. ¿Sí? Bueno. ¿Me falta algo? Ah, no. Esa es la serie. Es la enumerable. Entonces, les vamos a colgar nuevamente el video en la página del club de ciencia ficción para que lo vuelvan a ver. Y los invitamos a retomar, para los que no lo han visto, desde el principio de la serie de esta. Los que quieran ir a hacer chichis, no se vayan, que ya no pueden. Después no entran. Bueno, no, les vamos a todas las gracias por habernos acompañado. Recuerden, club de ciencia ficción, todos los viernes a las 5 de la tarde. Los 8 días. Vamos a continuar, entonces, ya seguimos con este arte de discreción. Bueno, gracias. 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 ¡Adiós! Gracias. 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 pasando en el mundo de la actualidad en la astronomía, la astrofísica y la ingeniería aeroespacial, normalmente tenemos un espacio siempre para la ingeniería aeroespacial porque, bueno que somos una región aeroespacial, oigan, estamos viendo cosas estamos viendo cosas aeroespacial en Antioquia en particular está caliente ese twitter del programa de ingeniería aeroespacial de la de la Universidad de Antioquia por ahí escuché hoy no sé si viste que la Airbus también está interesada en hacer cosas por aquí entonces para eso nos voy a dejar entonces vamos a comenzar con esta sección, el color que tiene secciones vamos a comenzar entonces con la sección de aeroespacial que la hace Juan Francisco Puerta ingeniero de espacial, maestro de ingeniería aeroespacial de la Universidad de San Antonio entonces Airbus está interesada en nosotros si, eso, no es para llevarme a cargamento nada de eso, no hay no es para sacar vuelos privados como a Inglaterra, no, no, de eso no quieren todavía eh, buenas noches, la idea si, Airbus está interesada porque pues eh, Colombia es un sitio estratégico, si vos ves pues, rágicamente estamos ubicados realmente en la mitad de de la transición entre los dos emiterios para poder hacer vuelos por ejemplo en América, inclusive Panamá por eso se considera siempre siempre, o siempre se ha considerado un un hub de respaldo cuando vino el el Antono cuando trajo el que trajo todos sus cables cuando trajo los cables de eléctrica exacto el el backup el aeropuerto de respaldo fue por Panamá inclusive el último vuelo el B se devolvió a Panamá y ahí fue que logramos llegar como a media ya me acuerdo a ver el Antono correcto porque estaba ahí bueno eh hoy recuerdo que vamos a hablar de bueno yo traje una noticia o bueno dos noticias que están mezcladas y es que nosotros la vez pasada vimos el video del robot de Boston Dynamics que todo el mundo pues como que dice esto nos va a matar Black Mirror el de SkyNet eh pero pues la pregunta yo me hacía la pregunta bueno listo la el desarrollo de la robótica y la exploración como están unidos pues uno diría pues es que lo que mandamos al espacio ya tiene una automatización pero realmente todavía se queda corto entonces vamos a tocar un poquito ese tema eh inicialmente les voy a mostrar un video de algo que se compartió en redes y es una simulación eh tenemos un controlcito wow ya elegancia la de Francia perdón a ver entonces ¿es el de darle para mí o no? sí claro a ver ¿dónde está conectado o nada? no es que ah es el control remoto del Mac ah mi compañero el el video lo que nos muestra es una simulación en un laboratorio que es un de la sociedad Frankhofer está específicamente es el Instituto Frankhofer de dinámica de alta velocidad lo que vemos ahí es un objeto que tiene un diámetro aproximado de casi 3 milímetros es una esfera de 3 milímetros que un topito de la es como la punta de un lapicero puede ser ¿la punta de un lapicero? más o menos un poquito más grande un poquito más resulta que ¿qué más? la cabeza de la tinería ¿un pierde? un piercing un piercing es el piercing más peligroso de la historia de la historia usted no va a gangrena no es que no gangrena no tétano usted no va a tétano usted acaba porque está con el nido de la perra ¿qué sucede? que ellos hicieran una simulación que es compleja pues de hacer porque se necesita digamos como un rifle de alta velocidad que en este caso es un rifle operado con gas y lo que hace el rifle es disparar esa partícula contra un una barrera que en este caso lo que ellos quieren hacer es una especie de protección a una nave es decir ponerle un escudo lo que se ve es que la energía simétrica es impresionante eso es lo que sucedería en el espacio si cualquier vehículo o cualquier objeto está en la trayectoria de esa partícula o cualquier azonado también ¿no? sí es una placa metálica imagínese pues como debería el impacto ¿cuál es la velocidad de una bala? por ahí dos kilómetros por segundo correcto por ahí dos kilómetros por segundo es súper sólica porque si yo mal no recuerdo eso pues como la cantidad de estadística del tiro de francotirador más largo que sea esto son como dos kilómetros y pico y se demoró la bala en ir como que uno punto algo segundo en colgar hasta el objetivo bueno entonces eso está siete kilómetros por segundo el impacto entonces tres veces más rápido que la bala bueno entonces esto es serio o sea algo que el cine todavía no nos ha dado es ver la magnitud de la velocidad en el espacio eso todavía no lo vemos porque uno ve gravity por ejemplo las películas que hemos mostrado a los cortos y uno ve algo rápido pero pero no lo vería o sea si uno en una bala casi no la ve cuando me dispara uno no la esquiva entonces por eso es importante la idea que tienen ellos en el corazón es un sistema que yo he visto balas de barrio disparan balas de fusil y en los trazadores pasaban así por la ventana no se veía y no se veía la bala pasar por ahí pero claro obviamente uno veía recordaba que algo luminoso pasó no veía pues la bala así entonces despacio pero sí sí he visto balas entonces el paso siguiente con este test ya es un link que usar a órbita y entonces ¿qué es la lámina que hay ahí? esta es la barrera que quieren poner como escudo ah ya pero lo que pasa es que la perfora el escudo y sigue contra la en la siguiente etapa en algún video que pusimos anteriormente yo lo voy a romper yo lo voy a romper yo lo voy a romper mira que ya la segunda barrera ya no sufre ningún daño este era un video que vimos sobre residuos espaciales donde se hablaba pues como de la historia que era el documental que viene con gravity vimos que inclusive no hay una sola barrera se ponen varias para hacer como la disipación de esa energía cuando va atravesando las barreras el problema el problema es que le está generando más masa más área transversal a los objetivos entonces eso es como bueno yo voy a protegerlo pero a qué costo se me va a volver ese otro problema también entonces eso es como el experimento el experimento es que te vas a poner esto en órbita y dispararle sin que ya no eso es lo que quieren hacer excelente la otra parte de la noticia es que en Nachio salió una revista si la idea es lanzar una misión con dos digamos con dos naves entonces una va a ser el objetivo que va a ser un CubeSat que tiene pues como unas características unas dimensiones ya establecidas que son unas unidades pues que son 10 por 10 o sea 10 centímetros cúbicos sí y el otro es como decir el rifle y dispararle y ya va a hacer las mediciones de cómo se va exactamente la primera pistola en el espacio sí la verdad es la primera que pena ah no no es la primera porque ya ya habíamos hablado de los rusos que subían con pistola para cuidar celulobos cuando se devolvía cuando se devolvía cae en el medio la sepa entonces hay que tener pistola para cuidar celulobos eso es pensar en todo y de los rusos poco informados y de los rusos poco informados dice aquí pero si caen acá como los parapendristas la noticia con esto es que el radio sacó la revista sacó en su portada un artículo interesante está en la página de mi línea también y es como la visión del astronauta pues como la tierra a través de la de la vista de los astronautas lo importante es lo siguiente la portada como tal la astronauta que está en la portada es Peggy Whitson ella yo diría que en este momento es la astronauta más reconocida y más renombrada que tiene la exploración en este momento ¿por qué? yo no la conocía pero sí no puede ser la más reconocida ella tiene el récord de días en el espacio americano sí o sea ella es la más pesada los únicos que están por encima de ella son siete cosmonautas porque los rusos ya han estado en 900 días pero ella ella está ha estado 665 días en el espacio acumulados y si una persona como el comandante Chris Hattie que es el que tuiteó esta foto pues si ustedes no han visto o no sé si han visto ese video de Space Oddity que él canta en la Estación Espacial Internacional que es creo que el video más visto de la estación de millones me imagino sí son como 50 millones de vistas de abajo dice la astronauta más experimentada de la historia de los Estados Unidos eso es mucho es decir ella ha sido dos veces comandante de la Estación Espacial Internacional dos veces ha sido la única la única mujer pues hubo una mision del transbordador en el cual eran dos mujeres las comandantes de la nave y ella fue una de las comandantes entonces ¿por qué sale ese artículo? porque al final de cuentas lo que quieren mostrar es todos los que han dado sus testimonios en este artículo que está acá en el video es volvemos a la Tierra con otra visión ya vemos el planeta desde otra perspectiva donde todo se ve como más grande pero todo se ve de la forma que queremos que se preserve ¿cierto? incluso uno de los astronautas que están en el artículo al regresar logró ser el director de la agencia de la NOA que es la que prácticamente maneja el tema ambiental la que genera las alertas de huracanes en fin todo lo demás esa foto fue hace esa fue la última misión que ella tuvo que ella permaneció como casi un año una semana algo así en la estación que es otro récord ¿cierto? es la mujer que más ha estado en el espacio pues por lo menos en la estación espacial internacional ¿cuánto tiene? ¿cuánto tuvo? ¿cuál es el récord que tiene? 655 días acumulados en el espacio correcto ¿el récord lo tiene aquí un ruso? sí ¿cierto? que es de 800 días sí le voy a mencionar el tratico aquí que lo que acaba la que acaba de comentar este Jonathan y es que efectivamente cuando uno está en el espacio por estar moviéndose a una velocidad mayor que la gente que está en la tierra y por estar en un campo gravitacional más débil el tiempo digamos corre a un ritmo diferente cuando se tiene en cuenta los dos efectos este señor se calcula que empezó en su visión de 800 o en su el tiempo acumulado 20 milisegundos menos que si se hubiera quedado en la tierra un efecto importantísimo no se le nota es la persona que digamos ha vencido digamos o que ha tenido muy space space time traveler es decir el viajó al futuro 20 milisegundos literalmente utilizando la relatividad el video el video de Keith Huffield tiene 700 mil vistas que es tremendo récord para una para un video digamos de la esta semana pasada hay que decir que tiene 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 esa muchachita como se llama esa muchachita esa cantantica maluchita que me la cepilla los dientes y son 50 millones de visitas bueno me olvido bueno antes hay más hay uno con más listo ok ay 700 mil si señor reconozco el tema que decía Jorge del tiempo que están permaneciendo en el espacio esto es como el histórico ay no me equivoqué esperate son 700 mil like son 39 millones de vistas listo listo entonces esto es como una visión general de la exploración humana en el espacio sobre todo lo importante aquí es como las misiones de larga duración que están como en esa barra que se ve ahí hacia abajo lo rojo es lo soviético ruso digámoslo así entonces si ustedes ven es una cantidad impresionante inclusive ahí entre las dos partes como principales de la gráfica están las misiones de las estaciones rusas o sea la MIR la Saldut que fue una de las que más misiones tripuladas llevó inclusive mostramos el corto de las películas hace como 15 días ya están las películas por ahí las tiene alguien en este auditorio una persona en este auditorio tiene las películas rusas que hay más de unos días entonces en resumen de este tema con la cantidad de personas y la cantidad de misiones de larga duración no son tantas o sea estamos hablando que son más o menos 550 y algo personas que han estado en el espacio entonces el tema de investigar la exploración de larga duración del ser humano todavía le faltan muchas cosas entonces uno escucha por ejemplo el rumor de que Estados Unidos quiere acabar la financiación de la Estación Especial Internacional entonces uno empieza como bueno pero entonces necesitamos que eso se lleve a seguir explorando ese tema de que los seres humanos sigan estando arriba porque todavía las congédencias de estar arriba se conocen pero tenemos que seguir explorando para poder mitigarlas ¿cierto? Entonces en caso pregunta comentario pero también no hay que perder de vista que no es el único agente que envía misión o sea el volumen por supuesto y la calidad de emisión de Estados Unidos respecto al resto del mundo es impresionante ¿cierto? pero no hay que perder de vista que hay otros operadores ¿cierto? y muchos operadores privados muy desconocidos me parece que es importante estar al tanto también de ese tipo Sí claro generar ruido digamos decir no voy más pues o como un impulso de decir algo así pero lo que hemos visto en todos estos días los progresos que hemos visto en el tema aeroespacial están llevándose de la mano de los privados entonces es muy válido el comentario ¿y eso? Sí preguntaba porque creo que la estación de paciencia internacional había puesto la estación en otro sitio oficial que no está funcionando hasta el COVID-19 pero hace el año pasado un astronauta francés pensaba que construyó un par de misiones que estuvo dando una conferencia de que existiera la posibilidad de que la ETA se va a tentar una alianza con la CEDES con la CEDES a ver si qué tanto hay de salida en esto o sea con la agencia espacial la agencia espacial europea en este momento por favor la pregunta es digamos como es el futuro ya como los convenios que se están haciendo para poder hacer la exploración porque la agencia espacial europea se hacía un convenio con la China para hacer como un entrenamiento conjunto eso es una realidad el tema es que en la estación o sea las propiedades de la estación están muy claras ¿cierto? hay unos módulos de la agencia espacial europea hay unos módulos de los rusos hay unos módulos americanos entonces ese tema es como muy o sea genera un impacto noticioso que hay mucha gente defendiendo el tema de que tenemos que seguir con el plan que teníamos de la estación espacial internacional China se está tratando de generar su propio tema con las estaciones inclusive hace poco salió un artículo donde ellos siguen vetados en la estación espacial internacional pues Estados Unidos yo no quiero que ningún China me pide así literalmente es que van a hablar de cosas llegando teniendo álcool chino ¿cierto? no entonces la fábrica en medias calzoncillos chinos venido al módulo de 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 agua chino alfon con antena de televisión no nada así entonces eso se traduce en la pregunta que siempre le hacen a uno cuando uno conversa con gente que está como un poquito alejada del tema de la exploración ¿por qué justificamos entonces eso? pues justificar un tema tan costoso y también la comparación entre justificarlo solo con humanos justificarlo con robots o cuál es la combinación entonces lo que queremos mostrar aquí es las ventajas y desventajas de ambos lados digámoslo así obviamente una de las grandes ventajas que tiene un ser humano en la exploración es que es intuitivo pues si tiene un acuerdo de decisión en el momento de una crisis que no podría en el momento que tenemos resolverlo digámosle las ventajas digámosle las ventajas digámosle las desventajas bueno las ventajas del tema humano es decir es inteligente intuitivo pero ese huevón necesita mucho jugo de mando demasiado demasiado delicado y necesita que le estén cuidando oxígeno agua muy complicado el tema de recursos es incontable es adaptable pues adaptable digamos entre comillas a la situación que se le presente pues al medio ambiente no tanto el ser humano lo que tiene el robot es que pues ese sí está diseñado para hacer las cosas que le ponen que sería su ventaja el problema es que es muy delicadito ah cualquier maricaíta no me parece una portada por ejemplo ¿habrá una portada así como chafas cuando lo he portado con un bello que ya le hay sangre no me imaginaba como nada ni le es fácil no no es que no o sea el ser humano tiene como por lo menos hacer un tratamiento un robot solo no ya quedó listo no puede hacer nada la ventaja que tienen es que no se aburren eso sí acá se pongan lo que sea y el robot hace eso es lo más importante yo creo si hemos visto lo que está tratándose con el tema de ir a Marte la gran preocupación gran 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 preocupación es que la gente llegue viva a Marte pero no llegue viva porque el medio ambiente impacte y la realidad no se haya matado entre ellos no se hacía la psicología del vuelo es la que nos va a afectar correcto retomando el tema del robot habíamos visto en Boston Dynamics uno tres millones de listas este es el dos este es cuando le llega al humano que si ustedes han visto los videos de Boston Dynamics siempre hay un mundo que le hace bullying y salió un jazak que dice por favor no más boli de roba ah si no la boli de robacitos hasta que los locutas estén persiguiendo para matarte y ahí está acordado de que tan rico cuando él me ponía cuando le decían ¿se apaga aquí? uno, dos si ya parlos con esto ya no el tema es que Andrew mira a ver no ahí se volvió el sonido otra vez usted más quiere este equipo se importa no dejarse entonces lo que pasa es que mira, mira, mira son mis casos pero para que no hay como tampoco uno, dos uno, dos uno, dos y la colita le trae un buen colita es para pisarla y claro entonces desde ahí salieron muchas opiniones hasta que no le hagan una comida a su voz no se le va a a a y si se le olvida a él no se le olvida a las generaciones de robots que van a ver ese video no se le hagan alguien tiene un dibujo de uno de un de un perro y el de un otro y el está echado a él No, los gastos, usted le abre las puertas y no hace nada, en la sierra hace. Le abre las puertas y hace. Esa tenía es por ahí, pesa, en el lado de la mamidad. Sonido, uno, dos, uno, son, 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 sonido, uno, dos, uno, uno, dos, uno, dos, tres. ¿De dónde está hablando aquí? ¡Ah, sí! Acuérdame mucho que oír, pe. Es la semilla, a un niño. Bueno, entonces, no, es un tema interesante, porque es que ya es pensar, bueno, lo que hemos tenido es una exploración, donde vos automatizas, entonces ustedes escuchan, por ejemplo, la misión Rosetta. Entonces, en Rosetta uno está en la sala de control y escucha, le pusieron ciertos comandos a la nave y la nave los ejecuta. Pero todavía no hemos llegado, o sea, el sueño real es que Volkans es un objeto que sea capaz de adaptarse a lo que está viviendo y se pueda tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, todavía no tenemos esto, que es lo que veíamos en Interstellar. Momento, momento, que es que tiene subtítulos y... Es interesante porque lo que hemos visto siempre de los robots, por ejemplo, lo que veíamos del robot de Boston Dynamics y lo que vamos a ver aquí, son humanoides, ¿cierto? Estos son robots que tienen la forma humana, tratando de hacer la misma función que el ser humano. Lo interesante de Interstellar es que son robots que no tienen ninguna forma humana, pero son mucho más adaptables al medio de estar sin gravedad o adaptarse a los tipos de situaciones que los robots, ¿cierto? ¡Cobre! Bueno, y este sí es un robot que existe, este es desarrollado por la ANSI espacial alemana. Y lo que hace, lo que estamos hablando, es adaptarse como a la necesidad de que pueda servir en los momentos de exploración, cuando los astronautas estén en la misión como tal. Obviamente aquí lo vamos a ver haciendo cosas como más... simples, entre comillas. O sea, los buenos les van a trafillar y a lavar. Y eso empieza por ahí. Y así al bullying, le ponían a trafillar. Pero es interesante porque el robot... O sea, hay que pensar que si va a ser la ayuda de los humanos, tiene que adaptarse a determinar cuáles son las ambas más. ¡Esto es la peor! ¡Ahora a los pláticos! ¡Eso es la barro! Claro, porque una cosa importante, yo lo tocaste hace un tiempo en un coloquio, y yo es, una cosa es, usted llega a Marte, ¿cómo voy a salir de la nave? O sea, el tema de tener casi nueve meses sin gravedad, si ahora con los astronautas que están pasando un año en microgravedad, los cuáles han visto salir de las naves óseas cuando llegan, tienen que ser completamente con ayuda externa, porque no son capaces de salir. Entonces, el robot tiene que ir y tiene que aportar esa parte de la misión, por lo menos a restablecer que el humano pueda estar 100% operativo. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando está en el espacio? Pues hay de todo. O sea, lo más grave es que al no tener gravedad, se pierde mucho en el sistema músculo-esquelético, prácticamente una de las grandes inversiones que se ha hecho en la estación espacial, por ejemplo, es el tema de las máquinas para hacer ejercicio, porque tienen que ser máquinas que permitan que haya una cierta compresión y elasticidad de los músculos, y que por ende los huesos no pierdan... Entonces, el tema de la sangre, que pierde su forma, pierde, digamos, como la capacidad de regenerarse, el tema de la radiación es muy importante tener en cuenta, porque eso genera daños en la piel, daños en los órganos vitales, y el tema de orientación. Por ejemplo, una de las instrucciones que se le da al astronauta cuando llegan a las estaciones espaciales, si usted no puede salir a ninguna misión externa, extravehicular, por lo menos durante tres o cuatro días después de llegar, porque al no tener gravedad, el sistema linfático y todo lo que tiene alrededor no se ubica. O sea, si usted no sabe dónde es arriba o abajo, la presión de la sangre ya no llega a los pies, sino que le sube a la cabeza, entonces vos perdes como toda esa orientación, y tenés que tener en cuenta eso, porque obviamente si estás en una misión extravehicular, pues eso sería catastrófico. Y por último, hay un Netflix, pues como un tema ahí medio sci-fi, Netflix sacó un corto, fue lo que se viene llamado, pues esto no fue muy popular, digamos, en nuestro país, porque fue una serie muy vieja, o sea, fue como en los años sesentas, se llamaba Perdió en el Espacio, por ahí sacaron una... ¿Dónde este bloque? ¿Dónde este bloque la vieron? Perdió en el Espacio. No fue muy popular, digamos, aquí, ¿no? ¿Cierto? Sí. El pasque... No, yo estoy por acá, yo estoy por acá, yo estoy por acá. Digamos que no tuvo... Ese no tuvo como una continuidad, entonces por ahí sacaron una película como en el 2004 o antes, y eso pues como que fue regular, entonces como que la gente lo desechó. Pero ahora que Netflix, por ejemplo, sacó a Sarpre, que más bien ellos puedan hacer lo que quieran, entre comillas, con sus series, porque no tienen una restricción, es interesante pensar en qué van a hacer con esta. Entonces aquí está el corto de la serie... ¡Los series! ¡Los series! ¡Los trailers! De prendidos en el Espacio, que va a salir en abril. ¡Ahí está, mira, la de... No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.